No tengo altura, no sé picar la pelota, no jugaba como camisaza en aquel momento, ni como el Tola Cadillac, ni como Rafael y el Chocolate, ni como Milanesio, ni como el Pichi Campana, ni como Cortijo, pero hablaba de básquet. Y junto a Fabián Pérez, que hoy siguió en el básquet y es uno de los capos de Ice Sport, y de paso el tío de Sol Pérez, hicimos un programa llamado Basket Manía. No encontramos el tema, con lo cual empezaba, pero siempre decía Basket Manía, Basket, Basket, Basket Manía. Lo vamos a reflejar alguna de estas veces, en estos lunes de 19 a 21. Vamos a hablar un poquito de básquet, tal vez hablemos de Manu Ginobili, ¿no? Pero vas a tener una horita de Basket Manía, un programa que hicimos hace muchísimos años con Fabi Pérez, otra vez aquí, en este caso, en Ecomedios, de 19 a 21, un lunes.